Hace poco, los astronautas de la nave espacial Shenzhou 13 dieron una clase de experimentos científicos en la Estación Espacial de China. Los experimentos nos dejaron ver resultados tan sorprendentes que nos preguntamos, ¿Chen de me? ¿Chen de? ¿Verdadero? ¿Chen de? Y su antónimo es ¿Jia de? Falso. ¿Chen de? Y me es la partícula interrogativa. ¿Chen de me? Se suele decir en condiciones de desconfianza o se usa para expresar asombro. Es más parecido a expresiones como ¿Es serio? No me digas. No puede ser. A ver, cuando un amigo le dice que se ha sacado la lotería de Navidad, ya es millonario. Y le puede decir, ¿Chen de ma? O puedes también poner en conjunto su antónimo. ¿Chen de? ¿Chen de? ¿Chen de? O puedes ver, ¿Chen de? Aplausos